Me presento, mi nombre es Auz Dalfarra, yo soy de acá de Bariloche, nací y me crié acá, así que más que feliz de estar acá de vuelta, pudiendo ofrecerles y trayéndoles estas alternativas y haciendo poder crecer un poquito más los negocios acá en Bariloche. La idea de esta charla es que podamos profundizar un poquito más en todo lo que nos estuvo hablando Vicky. Si vamos a volver a profundizar en estos cuatro pasos, empezando a ver un poquito más cómo podemos utilizar cada una de las herramientas y de vuelta, probablemente acá, cada uno de ustedes o de sus negocios estén en etapas diferentes y ustedes van a poder ir viendo y aprendiendo por ahí en dónde pueden comenzar. Algunos por ahí ya tienen su perfil de Google Negocio y por ahí encuentran tips de cómo mejorarlo o por ahí algunos ni siquiera lo tienen y puede ser el primer paso, pero bueno, cada uno a través de estos cuatro pasos probablemente vayan encontrando herramientas que por ahí hoy en día todavía no están usando y que pueden llegar a ser muy positivas para su negocio. Entonces, como dijimos al principio, lo más importante es que ustedes estén en Internet, es decir, que estén presentes en Internet. Básicamente, ¿por qué? Porque la gente hoy está buscando las cosas en Internet y está en Internet de manera constante. Pensemos nosotros todo el tiempo que estamos usando la computadora, usando el celular o una tablet, si es que usásemos. Entonces, es muy importante que ustedes estén presentes ahí y que su negocio también. Entonces, como dijimos, la primera herramienta para que podamos estar ahí de manera totalmente gratuita es Google Mi Negocio. Google Mi Negocio lo que les va a permitir, como podemos ver acá, no solo que se vea la marca o decir, el nombre de su negocio, sino que se vea los horarios de atención, que son súper importantes para el usuario, es decir, la persona que esté interesada por ahí en in a su negocio. Que pueda ver el número de teléfono para que los pueda llamar, que pueda ver su página web y que también la persona pueda ver, por ejemplo, comentarios de gente que ya fue a su negocio, que ya lo conoció y que pueda conocer un poquito más a partir de ahí de lo que ustedes están ofreciendo. Adicionalmente, Google Mi Negocio lo que les va a permitir a ustedes es aparecer en primera fila y de manera totalmente gratuita. Como pudimos ver en la imagen anterior y en estas imágenes, logramos que su negocio aparezca en primer lugar con imágenes que ayudan muchísimo porque hacen mucho a demostrar cómo es nuestro negocio, qué es lo que nosotros estamos ofreciendo, los productos, si es que en este caso ofreciésemos productos. Y permite que cualquier persona que los está buscando, ya sea porque los conoce o porque por ahí no los conoce, pero está buscando algo que ustedes están ofreciendo, los pueda encontrar de manera muy fácil. Entonces, es una herramienta que les sugiero que en el día de hoy, el que todavía no lo está utilizando, que lo empiece a utilizar porque es súper útil y les va a ayudar muchísimo a comenzar con este primer paso que es empezar a tener nuestro negocio en internet. Si les interesa, pueden ingresar a g.co barra minegocioar. Un detalle importante, no es necesario que pongan el www, simplemente g.co barra minegocioar. Ahí pueden ingresar y pueden empezar a crear su primer perfil si es que todavía no lo tienen. Pero como dijimos, muchas veces, obviamente este es el primer paso, logramos que nuestro negocio aparezca, pero muchas veces también necesitamos tener un sitio web. Obviamente, un sitio web, además de que nos va a permitir tener muchísima más información, nos va a permitir también que podamos dar un respaldo a la persona que está buscando nuestro negocio y que pueda ir a un lugar en donde pueda corroborar que somos una empresa que efectivamente está radicada, por ejemplo, en algún lugar y que obviamente pueda ver todos nuestros productos o servicios que nosotros ofrecemos. Para los que todavía no tienen un sitio web, tenemos esta alternativa que les contó Vicky hace un ratito, que básicamente es, una vez que te creas Google Mi Negocio, dentro de Google Mi Negocio tenés una alternativa para crear un sitio web. De vuelta, es totalmente gratuito, con lo cual los invito a que lo realicen porque obviamente esto les va a permitir tener una base donde los usuarios puedan ingresar y ver más información de su negocio. Además, es muy simple crearla. Lo primero que vamos a tener que hacer es, obviamente, crear el perfil de Google Mi Negocio, el que no lo tenga y el que lo tenga simplemente va a ingresar al mismo. Dentro del perfil vamos a tener, como hablaron hace un ratito los chicos de Abuela Goye, tenemos las diferentes ubicaciones porque por ahí tenemos más de un local y dentro de la ubicación vamos a tener una opción para crear el sitio web. Una vez que ingresamos ahí, vamos a tener opciones para, por ejemplo, elegir entre diferentes formatos, según lo que nos interesa, cómo queremos que se vea el sitio. Además, vamos a poder, obviamente, editar el texto si queremos modificar algo. Hay muchos datos que ni siquiera los vamos a tener que cargar porque, por ejemplo, los horarios de atención ya el sistema los va a tomar de Google Mi Negocio, y cuestiones similares que ni siquiera las vamos a tener que cargar porque las toma directamente, con lo cual demora unos minutos, diría yo. Después, obviamente, vamos a poder elegir las fotos que queremos que se muestren. Va a haber una galería de fotos, así que podemos elegirlas para que, obviamente, se muestren las que nosotros queremos o las que creemos que resaltan más nuestro negocio. Y, por último, simplemente lo vamos a publicar. Cuando lo publicamos, tenemos dos alternativas. Podemos indicar que es nuestro principal sitio o que es nuestro sitio secundario. Con lo cual, si alguien acá que ya tiene su sitio web, de todas maneras los invito a que se lo creen porque lo pueden tener como un sitio secundario para que la persona pueda ingresar y ver por ahí los detalles generales de su negocio. Así que, obviamente, realícenlo. ¿Qué pasa? Muchos, probablemente acá, ya tengan su sitio web. Para lo cual, les voy a dar algunos consejos que creemos que son fundamentales hoy en día para que un sitio web se vea bien y que la persona que ingresa pueda navegar sin problema. El primero es que se pueda ver bien en celulares. ¿Y de qué decimos cuando se vea bien en celulares? Que si yo ingreso, vamos a un ejemplo, quiero hacer una reserva. Y para hacer clic en el botón de reservar, tengo que acercar con el dedo el celular y por ahí quiero hacer clic en reservar y hago clic en el botón de al lado, eso claramente es un sitio que no está adaptado para celulares. ¿Qué pasa? Eso genera, por lo general, una experiencia para la persona que está buscando, que está queriendo reservar, no muy buena. Al contrario, por lo general, bastante negativa. Entonces, es fundamental que nos aseguremos que nuestro sitio está adaptado para celulares porque las búsquedas de celulares hoy en día son cada vez mayores. De vuelta, muchos acá por ahí tienen algún tipo de rubro que está relacionado al turismo. Y lo más habitual es que uno, cuando está dispuesto a o decide viajar y empieza a buscar alternativas u opciones, empieza a realizar la búsqueda probablemente desde el celular. No sé, está en el colectivo o está en la casa de alguien, está organizando el viaje, probablemente realice la búsqueda desde el celular. Y si la experiencia no es buena, hay muchas chances de que esa persona se vaya al sitio y por ahí no contraten nuestro producto no porque no lo quiera o no le parezca el mejor o algo similar, sino porque la experiencia que tuvo dentro del sitio no era buena y terminó yéndose otro, en donde por ahí le ofrecían algo que también cumplía con sus necesidades, pero en donde le era muchísimo más fácil y más rápido poder hacer la compra, en este caso, de la reserva. Además, algo muy importante es que el sitio cargue rápido. Hablamos que más o menos el 47% de los usuarios no está dispuesto a esperar más de 2 segundos para que el sitio cargue. Recordaremos hace no muchos años, uno por ahí ponía a cargar una página y se iba más o menos a preparar un café para que el sitio cargue y volvía. Y por ahí todavía estaba cargando. Hoy en día, uno está acostumbrado a que el sitio cargue de manera rápida. Y no estamos dispuestos o el usuario normalmente no está dispuesto a esperar. Entonces, si yo ingreso de vuelta al sitio de alguno de ustedes y el sitio demora mucho en cargar, por ahí me voy y por ahí no termino adquiriendo el producto o el servicio que ustedes ofrecen, no porque no era lo que yo quería, sino porque la experiencia o la manera de poder acceder a ese servicio o ese producto no fue la adecuada y eso hizo que yo me termine retirando. Entonces, para esto lo que vamos a poder tener como herramienta es Prueba mi sitio, que también de vuelta pueden ingresar a gtube.co barra Prueba mi sitio. Básicamente es un lugar en donde van a entrar, es una página web. Pueden ingresar ahí la página de su sitio, los que ya lo tengan y el que la vaya a creer más adelante también. Y básicamente les va a traer un informe muy amplio de todo tipo de cuestiones que son importantes para que un sitio funcione de manera correcta. Obviamente les va a indicar si está adaptado para móviles o no, lo cual consideramos fundamental hoy en día. Les va a hablar de la velocidad de carga, la velocidad de carga en celulares y la velocidad de carga en computadoras, porque muchas veces por ahí en la computadora nos carga bien y en el celular por ahí no tanto. Y además nos va a dar algunos consejos adicionales. Algo también muy interesante que tiene la herramienta es que tenemos la opción después de mandarnos todo este reporte por mail. Porque por ahí de vuelta nosotros tenemos a alguien que nos creó la página web. La realidad es que nosotros lo único que hacemos es entrar y ver que funcione. Y nada más, entonces se lo podemos enviar a la persona que nos maneja el sitio web para que obviamente pueda chequear y ayudar a mejorar el sitio en todos estos consejos que nos puede llegar a dar la herramienta. Un pequeño tip que muchas veces escuché. Uno cuando ingresa a su sitio ve que carga perfecto. Yo entré en un segundo, cargó mi sitio web. ¿Qué pasa? Los navegadores, es decir, tu celular, tu computadora, tiene como un historial. Entonces, cada vez que vos ingresás, y si vos ingresás nuevamente a tu sitio, al cual probablemente ya ingresaste el día anterior, lo recuerda. Y hace que el sitio cargue de manera rápida. Pero si un usuario está ingresando por primera vez, por ahí, el sitio que a vos te cargó en un segundo, a otro usuario le puede llegar a tardar 20 segundos en cargar. Entonces, utilicen esta herramienta, ¿sí? Pruébenla como para asegurarse que la experiencia de cualquier persona y no necesariamente la de ustedes o la de alguien que ya había entrado al sitio sea de calidad, ¿sí? Perfecto. Entonces, para resumir un poquito, ¿cómo hacemos que nuestro negocio aparezca en Internet? Tenemos Google Mi Negocio. Podemos poner nuestra ubicación, nuestros horarios de atención, que la gente pueda hacer clic y tenga las direcciones para llegar a nuestra ubicación. Tenemos nuestro sitio web, que es fundamental. El que no tiene sitio web puede utilizar la herramienta de Google Mi Negocio para crearlo. Y el que ya lo tiene puede utilizar la herramienta de Probe a Mi Sitio para buscar la manera de asegurarnos que el sitio esté en las mejores condiciones para cualquier usuario que va a entrar. Perfecto. Entonces, revisamos la primera etapa. Necesitamos estar en línea con estas herramientas. Ya logramos de manera totalmente gratuita estar en línea, hacer que eso sea de calidad. Es decir, no necesariamente estar en línea va a ser lo ideal. Tenemos que asegurarnos que estar en línea sea de calidad. Esto ya lo logramos, entonces vamos a ir al segundo paso. Vamos a ver un poquito estas herramientas, ¿sí? Que son muy simples. Vamos a ver que tenemos algunas más simples, algunas más avanzadas, según por ahí la necesidad de cada uno, para que podamos lograr captar nuevos clientes. Es decir, ya estamos en la web, ya aparecemos, aparecimos en internet. Nuestra intención ahora es hacer crecer el negocio, es decir, captar nuevos clientes. Y lo primero que vamos a ver es el producto que se llama Google AdWords o Google AdWords Express. Para que se hagan una idea, AdWords Express es como el hermano menor. Sí es un poco más simple, un poco más rápido de configurar y es el paso inicial que por lo general la mayoría de los negocios utilizan a la hora de comenzar a publicitar online. Ahora vamos a ver un poquito más las diferencias. ¿Qué nos va a permitir estas dos herramientas? Eso es importante. Las dos nos van a permitir esto. Es aparecer en el buscador de Google cuando alguien está realizando una búsqueda relacionada a lo que nosotros ofrecemos. Vamos a poder aparecer en la red de display. No sé si alguna vez la escucharon nombrar. Básicamente la red de display es un conjunto muy amplio de sitios y aplicaciones que están asociadas con Google y que ofrecen su espacio publicitario para que nosotros podamos mostrar sus anuncios. Ahora después un poquito más adelante vamos a hablar un poquito de cómo se muestran los anuncios en la red de display. Y por último vamos a tener la oportunidad de también aparecer en YouTube. También vamos a hablar un poquito más adelante de la importancia y por qué es tan importante estar hoy en día también en YouTube. Entonces, para hablar un poquito sobre el tema de AdWords y AdWords Express. Como decía, AdWords Express es el hermano menor. Si es una herramienta que es muchísimo más simple, la realidad es que, como les digo, es el paso inicial, si están comenzando a anunciar, porque lo que les va a permitir es crear un anuncio de manera muy rápida, en muy pocos minutos, y el sistema, es decir, el sistema de AdWords Express, se va a ocupar de decidir o de mostrar los anuncios a quien corresponda según lo que ustedes están ofreciendo. ¿Cómo lo hace? Ustedes obviamente van a crear el anuncio. Perdón. Van a crear el anuncio y después lo que van a hacer es van a indicar cuál es su rubro. Van a indicar si están en la hotelería, si están en algo por ahí relacionado más a sistemas o cualquier rubro al cual ustedes pertenezcan. Y esto lo que les va a permitir es al sistema identificar ante qué usuarios o ante qué búsquedas los van a estar mostrando. Adicionalmente, una de las cosas más importantes que tiene es que ustedes solamente van a pagar por los resultados. ¿Qué quiere decir esto en palabras simples? Solo van a pagar si alguien hace clic en su anuncio, lo cual lo va a dirigir a su sitio web. Entonces, si tu anuncio se muestra y por alguna razón la persona no esté interesada o decide seguir la búsqueda por algún otro lado, ustedes en ese caso no van a tener que invertir ningún tipo de dinero. Es decir, solo se va a pagar por el clic. Adicionalmente, de vuelta, volviendo un poquito al tema de personas que por ahí todavía no disponen de un sitio web, en AdWords Express lo que se puede hacer es que se puede vincular la cuenta de Google Mi Negocio. Entonces, eso es lo que les va a permitir es comenzar a anunciar si todavía no tienen un sitio web. Por ahí tienen la intención de tenerlo, pero todavía no disponen del mismo. Entonces, pueden vincular su cuenta de Google Mi Negocio. El sistema lo que va a hacer es va a tomar, por ejemplo, las imágenes que tengamos en nuestro perfil de Google Mi Negocio y con eso nos va a crear anuncios de imagen para después poder mostrarlos en la red de display. Lo mismo con todo el resto de la información. Va a poder mostrar nuestro teléfono, va a poder mostrar nuestra ubicación, para que obviamente la persona que vea el anuncio y esté interesado, por ejemplo, no sé, está buscando una chocolatería, está interesado en llegar a la chocolatería, puede hacer clic en la ubicación y el sistema lo vincule a Google Mi Negocio y le indique cómo llegar al lugar. Por otro lado, como decíamos, teníamos AdWords Express, herramienta más simple, más rápida, el paso inicial, si están recién comenzando en la publicidad online. Y la segunda alternativa es Google AdWords. Google AdWords tiene la misma funcionalidad, es decir, la intención de mostrar anuncios, pero tiene algunas opciones un poquito más avanzadas, que obviamente al ser más avanzadas también requieren un poquito más de tiempo o inversión de uno para poder gestionarlas. Entonces, algunas características que tiene es, por ejemplo, nosotros podemos elegir las palabras claves, que es básicamente las búsquedas ante las cuales yo me quiero mostrar. Entonces, yo voy a proactivamente tener que decidir cuál es la lista de búsquedas ante las cuales si alguien está buscando eso en Google, me interesaría mostrarlo. Además, como vimos hace un ratito, tenemos tres opciones donde mostrarnos. El buscador de Google, la red de display y YouTube. En AdWords Express, el sistema va a ir mostrándonos en las tres redes, mientras que en AdWords, nosotros vamos a poder decidir en cuál de esas redes nos queremos mostrar. ¿Nos podemos mostrar en las tres? Obviamente, pero si solo nos interesa, por ejemplo, mostrarnos en el buscador de Google, podríamos seleccionar esta opción. Además, va a tener opciones como un poquito más personalizadas, como por ejemplo, segmentar por determinadas edades. Entonces, yo por ahí ofrezco algo que es más para jóvenes y decido solamente mostrar mi anuncio a personas entre 18 y 36 años. Eso lo voy a poder hacer con AdWords. Y adicionalmente, voy a poder seleccionar los horarios en que quiero mostrarlo. Puedo querer mostrarme todo el día o puedo querer mostrarme en determinados horarios. Por ejemplo, puedo tener el local abierto hasta las 8 de la noche y la realidad es que por ahí no me interesa mostrar el anuncio después de ese horario, porque no es algo que la persona probablemente después revise más tarde o me llame al día siguiente. Entonces, puedo decidir mostrar el anuncio solo en los horarios en que yo estoy abierto. Eso obviamente se va a poder decidir dentro de lo que es la plataforma de AdWords. Y por último, el tema de dispositivos. Yo puedo decidir si quiero no mostrarme en computadoras, en tablets y en celulares. O puedo decidir por ahí mostrarme en todas, pero darle prioridad a alguna. Por ejemplo, me interesa mostrarme en todas, pero le quiero dar prioridad, por ejemplo, a los celulares. Porque por lo que yo ofrezco, me parece que las personas probablemente me estén buscando más ahí. Además, algo muy importante de AdWords es que nos va a permitir controlar cuánto gastamos. ¿Cómo funciona básicamente eso? Nosotros cuando creemos nuestra primera campaña publicitaria, vamos a poder elegir cuánto queremos gastar por día. ¿Hay un mínimo? No. Quito cualquier mito que alguno pueda tener de si hay un mínimo para poder empezar a anunciar. La realidad es que no. Cada uno puede decidir cuánto quiere gastar por día y no es fijo, con lo cual lo puede modificar. Esto puede suceder también mucho con, por ahí, negocios que dependen de algún tipo de estacionalidad. Por ahí, en verano, algún negocio necesita invertir más dinero y en invierno no tanto. Eso lo van a poder modificar sin ningún tipo de problema. Y lo segundo, que después vamos a ver también un par de herramientas que nos van a ayudar mucho con esto, es poder medir el éxito. Algo muy, muy característico del marketing online es que nos dan herramientas para que nosotros podamos medir los resultados de la plata que estamos invirtiendo. Entonces, si yo estoy invirtiendo en mis anuncios de AdWords, probablemente quiera ver que esos anuncios me están trayendo resultados, me están trayendo contactos de clientes o ventas reales. A ver un poquito, hace un ratito, nuestro partner que estaba acá en nuestra sesión, que creo que eso es la clave. Poder ver que estamos teniendo resultados, poder ver que del dinero que nosotros estamos invirtiendo, cuál es el resultado que estamos obteniendo y a partir de eso decidir si tenemos intención de invertir más o de repente por ahí vemos que tenemos resultados en determinado, por ejemplo, en celulares y no en computadoras y decidir invertir más en celulares. Entonces, toda esta información la vamos a tener y a partir de ahí vamos a poder empezar a tomar decisiones que sean más efectivas para nuestro negocio. Por último, algo muy importante que tiene AdWords es que nos permite armar anuncios muy completos con muchísima información. Es decir, tenemos el anuncio general de texto en donde obviamente vamos a tener un título que es lo que aparece en azul y el texto que aparece debajo en negro, pero a eso nosotros le podemos agregar muchísimas opciones. Le podemos agregar el número de teléfono, lo podemos vincular a Google Mi Negocio y mostrar la dirección para que la persona haga clic y directamente le muestre cómo llegar a mi negocio. Puedo agregar, por ejemplo, algo muy común es, por ahí con mi anuncio me interesa llevar a la gente a la página principal de mi sitio. Pero yo tengo una sección de contacto con un formulario, con mi número de teléfono, entonces yo puedo agregar, por ejemplo, en la parte inferior un botón que ir a contacto y que si la persona haga clic, lo lleve directamente a mi sección de contacto y no a la página principal. Entonces, de esa manera nosotros podemos agregar un montón de funcionalidades que están todas dentro del mismo anuncio y lo que nos va a permitir eso es hacer un anuncio muchísimo más completo y que obviamente le dé alternativas al usuario para que pueda llegarle la información muchísimo más rápido. Que no tenga que entrar a mi sitio y estar buscando el teléfono, se lo mostramos en ese momento para que ya, si quiere, desde el celular haga clic y nos llame en ese momento. Ahora vamos a ver una historia, es un medito muy corto, sobre, es una empresa, se llama Harper Juice. Son unos hermanos que hacen jugos naturales y nos cuentan un poquito su experiencia con Google AdWords. Es importante cuidar el cuerpo, alimentarse de forma sana y llevar hábitos saludables, porque en definitiva es lo que mejora nuestra calidad de vida. Mi nombre es Gonzalo Molina, soy Jujuy y tengo 26 años. Hace un poco menos de dos años, junto con mi hermana Emilia, fundamos Harper Juice, un bar de jugos y comida natural en Buenos Aires. Vine a vivir a Buenos Aires para estudiar Administración de Empresas. Luego de graduarme, quise empezar algún emprendimiento. Me decidí por un bar de jugos, ya que parecía más divertido y el público era más amplio. Dos años después que Gonzalo vino a vivir a Buenos Aires, me vine yo. Me gusta mucho la parte de mezclar las frutas con las verduras y así vamos armando combinaciones que quedan a su vez buenas y no dejan de ser nutritivas, porque tratamos de no perder el foco, que es mejorar la alimentación de la gente. Los días de la semana las ventas crecían, pero los fines de semana, con menos gente caminando por la calle, las ventas caían notablemente. Ahí fue cuando conocimos las soluciones de Google y decidimos adoptarlas. Con Google la gente nos encuentra de una manera mucho más sencilla y mucho más rápida. Pones en tu celular jugos detox y aparece Harper. Y así fue que nos pusimos en contacto con el centro de soporte de Google. Juntos creamos una campaña de Google AdWords para estar presente en esos momentos cuando la gente nos quería buscar. Al mismo tiempo nos registramos en Google Mi Negocio para aparecer en Google Maps. Antes la gente pasaba por la puerta y no nos veía, pero a partir de que empezamos a usar los productos de Google, las ventas aumentaron un 30% de los fines de semana. Ahora el local se llena. Apostamos a Google para seguir desarrollándonos porque nos gusta lo que hacemos. Perfecto, entonces acá en esta historia lo que podemos ver es que muchas veces no necesariamente la publicidad online va a ser que la gente, es decir, conozca por primera vez nuestro negocio, lo cual sí, obviamente, es posible realizar. Pero muchas veces por ahí nuestro negocio está funcionando bien, pero hay oportunidades de crecimiento que nosotros por ahí o no las estamos viendo o las identificamos y no sabemos cómo poder hacerlas crecer. Entonces, por ejemplo, estos hermanos, obviamente ellos tenían un negocio, estaba funcionando bien, pero se dieron cuenta que los fines de semana había espacio para que ellos puedan crecer, pero no lo estaban logrando hacer crecer por ahí con algún otro método. Y gracias a Google AdWords ellos se pusieron a hacer llegar a personas que por ahí no necesariamente todos estaban buscando lo que ellos ofrecían, es decir, estaban buscando específicamente un jugo o algo similar, sino que por ahí personas estaban buscando realizar algo el fin de semana y ellos demostraron que tenían una alternativa, una solución que podía ser bueno para aquellas personas que estaban buscando realizar alguna actividad. Entonces, esto por ahí nos muestra un poquito más en la realidad estas experiencias y está bueno poder ir conociéndolas. Perfecto, entonces, hablando un poquito de vuelta sobre el tema de mostrarnos, ¿por qué es tan importante aparecer el buscador de Google? Diríamos. Entonces, en este caso no sé si sabían, pero Google es el buscador número uno de la Argentina. Es el buscador más utilizado en la Argentina. Hoy en día yo creo que si a cualquiera de ustedes les pregunto, obviamente creo que todos me van a decir que lo usaron alguna vez, pero probablemente muchos de ustedes lo usen todos los días. Entonces, es muy importante estar presente en donde la gente está, porque es ahí donde nosotros vamos a poder llegar a esas personas que por ahí nos están buscando o están buscando algo que no saben que nosotros lo ofrecemos o que por ahí lo que nosotros les ofrecemos es la solución para ellos, pero si nosotros nos aseguramos de estar ahí, van a saber que nosotros estamos y van a poder acceder a nuestro negocio. Para que se hagan una idea, más o menos hay 23 mil millones de búsquedas al mes. Es un volumen altísimo. Muchas veces de vuelta, la persona no está buscando algo, sino que está buscando por ahí una solución y nosotros por ahí con nuestro producto, nuestro servicio, le podemos ofrecer esa solución. Y adicionalmente, un dato en este caso muy curioso, es que al usuario argentino le gusta mucho buscar en internet. Aproximadamente si lo comparamos con la media global, tenemos un 49% más de búsquedas, los argentinos, que la media global. Con lo cual, si al argentino le gusta buscar y va a buscar en Google, nosotros tenemos que estar ahí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, pasando un poquito o adentrándonos un poquito más en el tema de AdWords, les quiero presentar, no sé si alguno por ahí que ya está utilizando AdWords lo habrá escuchado. Se lanzó hace muy poquito, hace unos meses acá en Argentina, lo que se llama Google Shopping. Google Shopping es básicamente esto, es decir, por ahí muchos lo vieron, pero como usuarios, buscando algo, que nos permite mostrar un anuncio en donde se va a ver una foto del producto que estamos ofreciendo, se va a poder ver el precio, la marca y algunas otras características. Esto es lo que nos permite, es obviamente, primero aclaramos, es simplemente para personas que vendan productos, si es para e-commerce, pero lo que nos permite es tener un anuncio que es de muchísima más calidad, es muchísimo más claro, porque le vamos a poder agregar muchísima información adicional. La persona, el usuario no va a tener que entrar a nuestro sitio para saber, por ejemplo, el precio del producto, sino que lo va a ver a simple vista antes si quiera hacer clic en nuestro anuncio. Y por ahí, si el producto sobrepasa lo que está dispuesto a pagar, no vamos a tener que gastar en que esa persona haga clic en nuestro anuncio, ingrese a nuestro sitio y recién ahí se entere del precio del mismo. Además, vamos a tener una orientación muy fácil, como obviamente se trata de productos, nosotros al configurarlo vamos a tener que categorizar de qué producto se trata y el sistema automáticamente se va a encargar de mostrarlo cuando alguien esté buscando ese tipo de productos. Y por último, nos aumenta la exposición. Se pueden mostrar estos anuncios y que además se muestra en nuestro anuncio de texto que vimos hace un ratito, que puede mostrar la dirección, que muestra el número de teléfono. Entonces, podemos hacer que ambos anuncios se puedan mostrar al mismo tiempo en el buscador de Google. Por otro lado, veníamos hablando, se los nombré varias veces, ¿qué es la red de display? La red de display es un conjunto muy amplio de sitios web y de aplicaciones que están de vuelta asociados a Google y donde nosotros le ofrecemos a cualquier anunciante, por ejemplo, cualquiera de ustedes, que puedan mostrar sus anuncios ahí. ¿Por qué es muy importante la red de display? Primero, el principal es porque es la número uno en alcance, es decir, en cantidad de sitios y aplicaciones que están incluidas dentro de la misma. Por otro lado, tiene un volumen altísimo de visualizaciones y de usuarios. Tenemos aproximadamente 16 mil millones de visualizaciones por mes en la Argentina, con lo cual, es un volumen muy amplio. Para que se hagan una idea, entran a un sitio de noticias, un sitio de entretenimiento, un sitio de deportes o una aplicación, por ejemplo, también puede ser de algo deportivo, y en la mayoría de esos van a ver que a los costados se muestran anuncios. Esos son anuncios de la red de display y de vuelta, están abiertos a cualquiera de ustedes o cualquiera que quiera anunciar. No es necesario tener algo particular, sino que cualquiera de ustedes puede mostrar anuncios ahí. Y por último, incluye la red más grande de aplicaciones móviles, porque no solo se trata de sitios web. Está comprobado que hoy en día mucha gente, además de utilizar el celular, gasta mucho de ese tiempo estando dentro de alguna aplicación. Entonces, la red de display también incluye aplicaciones web en donde sus anuncios se podrían mostrar. ¿Qué tipo de anuncios se muestran? Podemos mostrar anuncios de texto, que son los más comunes, los que más conocemos, que son los que se muestran en el buscador de Google. Podemos mostrar anuncios de imagen, podemos mostrar hasta anuncios de imagen que sean interactivos, que cambien la imagen, que muestren diferentes cosas. Y podemos mostrar anuncios de video. Si tenemos algún video cargado de YouTube, podemos armar algún anuncio que incluya ese video y que muestre por ahí a través del video. Muchas veces es más fácil por ahí demostrar o mostrar algo que nos caracteriza o que caracteriza nuestro negocio. Además, en la red de display tenemos anuncios que son específicos para, por ejemplo, celulares o móviles y para aplicaciones. Son anuncios que son específicos para ese tipo de ubicaciones. Con lo cual, también los vamos a poder configurar sin ningún tipo de problema. Y además de la búsqueda, es decir, el buscador de Google y la red de display, este sitio gigante de sitios y aplicaciones, tenemos lo que se llama YouTube. Me imagino también que acá todos conocen YouTube y tenemos a la gente que hoy nos está mirando ya en vivo desde YouTube también. Si hoy en día yo le pregunto a una persona que está viendo un video, ¿dónde lo está viendo? Tengo un 90% de probabilidad de que esa persona lo esté viendo en YouTube. Porque hoy en día nueve de cada diez personas miran videos en YouTube. Es la plataforma más grande y es el segundo buscador más grande. El primero, obviamente, es Google, el segundo es YouTube. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que también podemos aparecer en YouTube. Lo primero o el paso inicial es que podemos tener un canal. Podemos crear un canal, por ejemplo, con el nombre de nuestra empresa. El canal es totalmente gratuito y a partir de ahí podemos empezar a subir contenido. Cualquier tipo de video que podamos llegar a tener respecto a lo que nosotros ofrecemos. Por ahí, si tenemos una hostería y queremos mostrar un video de las habitaciones o las comodidades que tiene, podemos subirlo. Y de vuelta, es totalmente gratuito, así que les recomiendo muchísimo que también se lo crean. Entran a YouTube y arriba a la derecha les aparece una opción para crearse su canal y a partir de que crean el canal, el único paso adicional es empezar a subir contenido y videos y cosas que tienen que probablemente ya las tienen, pero muchas veces no las tenemos cargadas en YouTube. Además, por ejemplo, hablamos antes de que podíamos mostrar un anuncio que sea con un video que por ahí tenemos. Si nosotros lo cargamos en YouTube, el paso adicional es simplemente crear el anuncio y decirle que lo vea en YouTube. Nada más, es muy simple. Con lo cual, les recomiendo que lo realicen. Por último, un poquito para cerrar, quería comentarles el tema de Google Partners. Lo hablamos un poquito y conocimos ya a un partner nuestro acá en Bariloche. Básicamente, el programa de Google Partners lo que quiere o la intención que tiene es mejorar el ecosistema digital. ¿Cómo lo hace? Ayudando a agencias a que puedan capacitarse, a que puedan crecer y que las agencias puedan terminar ayudando a clientes como ustedes o cualquier otra empresa a que puedan hacer crecer su negocio a través de todas las herramientas que nos puede ofrecer Google. ¿Sí? Entonces, si alguno está interesado en buscar algún partner, obviamente, les recomiendo que, de vuelta, en el almuerzo, fíjense, son personas que tienen un pin azul, así que ellos son partners de Google y van a poder charlar con ellos y pedirles por ahí algún consejo o consultarles un poquito más cómo trabajan. Y si no, pueden entrar a google.com.ar barra partners en donde básicamente van a tener un buscador de partners. Ahí van a poder seleccionar qué es lo que necesitan. Por ahí necesitan ayuda con su sitio web, por ahí necesitan ayuda con la publicidad online o por ahí necesitan ayuda con los dos, con su sitio web y con la publicidad online. Entonces, en ese caso, van a poder decir qué es lo que ustedes necesitan y a partir de ahí encontrar el partner que más se adecua a lo que ustedes están necesitando. Esperamos un segundo a que vuelva la pantalla. Mientras tanto, si quieren, les voy contando como por ahí acá alguno está interesado en ser partner. ¿Quiénes pueden ser un partner? Básicamente, cualquier agencia digital que tenga ganas de capacitarse y de crecer. Entonces, básicamente, cualquier agencia digital lo que puede hacer es ingresar a google.com barra partners. Ahí se van a poder registrar y como comentaron hace un ratito, obviamente, la intención de Google es que nosotros decidamos y identifiquemos cuáles son estos partners o socios de Google y para eso tenemos algunos requerimientos. Obviamente, hay requerimientos de certificaciones porque nos interesa que si nosotros estamos recomendándole a alguno de ustedes que tenemos una agencia que es partner o es socio nuestro, que nosotros sepamos que esa agencia o ese partner tiene determinados conocimientos básicos y algunos conocimientos también avanzados sobre la publicidad online con AdWords y adicionalmente también se miden algunas cuestiones como el rendimiento porque lo que nos interesa es que si nosotros estamos de vuelta diciendo que alguien es un partner o un socio nuestro, sea una persona que está haciendo crecer a todos sus clientes. Entonces, esto también va a ser muy importante para que puedan ser socios pero bueno, entran a google.com barra partners van a ver que tienen todos los requerimientos se empiezan simplemente por registrarse de vuelta es totalmente gratuito así que les recomiendo que se registren que empiecen a hacer por ahí los cursos que hay online para que puedan ir aprendiendo. Bueno, vamos a esperar un segundo a ver si me da la pantalla. ¿sí o bueno? No hay problema. ¿Puedes bajar la pantalla? No tengo acá y no tengo acá así que perdónenme tengo memoria pero no tanta. Sí, bueno. ¿Puedes comentar cuáles son los consumos online? Para partners. No, de las cosas están comentando Vicky al principio. Los vamos a ver ahora en un ratito. Sí, justo vamos a ver cuáles son las diferentes plataformas para poder ir aprendiendo y también van a estar como en estos casos el g.co barra el producto particular para que puedan ingresar directamente. De vuelta no es necesario que pongan www sino que directamente escriben en el computador g.co y se conecta directamente. ¿Me bajas esto? ¿Preguntas? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí. La clave del Wi-Fi. La clave del Wi-Fi. Alguien me había, hay una que parece como Google y es Bariloche Google. Genial. Bueno, así que todos se pueden conectar a la clave del Wi-Fi. Perfecto. Entonces, seguimos un poquito, volvemos a el tema de partners. Si queremos buscar un partner, ¿quién puede ser un partner? De vuelta, cualquier agencia digital que tenga intenciones de seguir creciendo y cuáles son algunos de los beneficios. Si uno es Google Partner o es socio de Google, van a ver que muchas veces aparecen no como partner sino como socio de Google, van a poder tener entrenamientos avanzados y específicos para partners. Les vamos a dar estrategias para que puedan adquirir nuevos clientes y puedan hacer crecer un poquito más su agencia. Les vamos a dar premios si consiguen nuevos clientes, hay incentivos para que puedan seguir creciendo y por último, obviamente van a aparecer en el motor de búsqueda de los partners, es decir, que alguien como cualquiera de las pymes o los emprendedores que tenemos acá que vayan a buscarlos, los van a poder encontrar en el buscador. Adicionalmente, lo que vamos a estar buscando o algunos de los beneficios que otorga Google Partners es que nos va a permitir captar nuevos clientes y hacer crecer la agencia que por ahí ya estamos manejando. Vamos a tener configuración y optimización de clientes y campañas nuevas y por último vamos a tener algunas herramientas adicionales para poder medir los resultados y que obviamente la agencia, además de querer medirlos, después los pueda compartir con el cliente final o la persona con la que estén trabajando. Ahora vamos a ver nuevamente una pequeña historia. En este caso es Mariela. Mariela era una nutricionista que como muchos de ustedes por ahí se da cuenta que necesitaba aparecer en internet, necesitaba desarrollar un poquito su presencia online, pero se da cuenta que por ahí no tenía el tiempo para poder dedicarme. Entonces, encontró un Google Partner para que lo pueda ayudar con esto. de chica siempre me gustó el deporte, hacía todos los que podía, pero mi preferido es la natación. A medida que fui creciendo me di cuenta que quería estudiar el cuerpo humano y ver de qué modo relacionarlo con el deporte. Me recibí licenciada en nutrición y me especialicé en nutrición deportiva. Nos juntamos con un médico del esposo de una amiga que es médico deportólogo, armamos una página relacionada a deporte y él se encargaba de la parte médica y yo me encargaba de la parte de nutrición. De golpe empecé a no tener más consultas a través de la página, justo coincidió con el año que nació mi hijo. Así que bueno, como que se me vino el mundo abajo, me desesperé, puse en el buscador de Google cómo posicionar una página web. Mariela me llamó directamente a través del sitio web, un poco desesperada porque había tenido un problema con su socio, la había dejado sin ningún acceso al sitio web anterior, entonces necesitaba urgente resolver ese problema. En solo dos días armamos juntas el sitio web y lanzamos una campaña de búsqueda en Google AdWords para que sus potenciales pacientes la encuentren en los momentos en que están necesitando sus servicios. A los dos días de lanzar la campaña los resultados fueron increíbles. Con Google AdWords pasé de 8 pacientes nuevos por mes a más de 50 y con solo 4 ya cubro lo que invierto en las campañas. Estar presente en el buscador de Google no solo me ayudó a que mis pacientes me encuentren sino también que un productor de televisión se contacte conmigo. Me invitó al programa, yo nunca había de ningún medio, me dijo que iba a hablar 5 minutos y terminé hablando una hora. Gracias a AdWords, a la ayuda de la agencia y a esta exposición que no me esperaba me convertí en una referente de la nutrición. Pensar que hace 2 años tenía muy pocas consultas y hoy gracias a Google no me da el tiempo para responder a todos. Ahora con Paola a partir de nuestro posicionamiento empezamos a armar videos para nuestro canal de YouTube. La verdad que no sé cuál es el techo de esto, siento que no hay límite y que las oportunidades son infinitas. Entonces, de vuelta Mariela nos cuenta un poquito esto. El tema de que muchas veces y me imagino que muchos cuando empezó la charla se empezaron a preguntar ¿pero cómo hago para yo empezar a utilizar todas estas herramientas que nunca utilicé que no suelo utilizar? Entonces, sepan que obviamente hay muchísimas herramientas es muy simple y hoy en la tarde lo vamos a seguir viendo y van a poder empezar a utilizarlo en el caso que quisiesen pero en el caso que no o que prefieran que alguien que esté mucho por ahí más capacitado o que trabaje con eso los pueda ayudar sepan que existen estos partners que los pueden contactar y que probablemente les pueden dar esas soluciones para que ustedes puedan seguir creciendo puedan tener nuevos clientes y obviamente puedan llegar a seguir dedicando por ahí el tiempo al negocio mientras que alguien por ahí que está más experimentado en el tema y los ayudo con estas soluciones perfecto entonces para resumir un poquito ¿cómo hacemos para ya hicimos que nuestro negocio aparezca? ¿queremos que crezca? podemos utilizar AdWords o AdWords Express de vuelta según depende de las necesidades si son sus primeros pasos probablemente mi recomendación es que empiecen con AdWords Express van a ver que por ahí es una herramienta muchísimo más fácil y más simple y más rápida con lo cual sería siempre el paso inicial por lo menos recomendado después tenemos el tema de Google Shopping si venden llegan a vender productos en línea o productos a través de su sitio web sepan que hay una herramienta adicional que les pueda ayudar a mostrar ese producto de manera mucho más llamativa dentro de lo que es el buscador de Google y por último tenemos todo el tema de los partners si están interesados en ponerse en contacto con un partner o conocer cuáles son los partners que hay acá en Bariloche hablen con los chicos que tienen la insignia azul durante el mediodía o ingresen a google.com.ar barra partners para poder encontrar o buscar el partner que más se adecue a sus necesidades entonces volviendo un poquito a nuestros cuatro pasos esta etapa que vamos siguiendo o vamos avanzando para posicionar nuestro negocio en internet ya logramos que aparezca logramos hacerlo crecer pero como dijimos el marketing online tiene una característica muy importante que es que podemos medir los resultados y esto es fundamental porque esto nos va a ayudar no solo a darnos cuenta que lo que estamos invirtiendo nos está trayendo resultados que es lo que todos vamos a crear obviamente pero también que nos ayude a empezar a invertir a futuro de manera más eficiente y para eso vamos a ver principalmente tres herramientas la primera es google analytics google analytics básicamente es una herramienta que nos va a permitir saber qué sucede cuando el usuario ingresa a nuestro sitio ¿qué nos pasa? probablemente muchos de ustedes tengan por ahí un local a la calle y ¿qué les pasa? ustedes saben qué pasa con la gente cuando pasa por enfrente de su local mira la vidrera y sigue largo o entra al local mira los productos preguntan no pregunta se va sin preguntar compra compra mucho compra poco es decir todo esto nosotros en el local en el lugar físico lo podemos ver y lo sabemos con la experiencia pero ¿qué pasa cuando alguien entra a nuestro sitio web? no tenemos idea ¿qué pasa? ¿se queda? ¿no se queda? chequea para ponerse en contacto conmigo ¿me contacta? y Google Analytics nos va a ayudar a responder todas estas preguntas por un lado nos va a ayudar a responder quiénes entran a mi sitio web entra gente de Bariloche entra gente de toda la Argentina entra gente fuera de la Argentina por ejemplo nos damos cuenta que por ahí ofrecemos algo que está orientado a turistas y vemos que entra muchísima gente fuera de la Argentina y mucha gente por ahí de países que hablan inglés y por ahí nos replanteamos que nuestro sitio web tiene que tener alguna sección en inglés para esa gente para evitar que esa gente se termine retirando porque no termina de entender lo que yo le estoy ofreciendo además vamos a saber cómo me encontraron es decir llegaron a través de los anuncios de AdWords llevaron de manera directa llegaron a través del buscador de Google que se mostró en la parte orgánica o gratuita de Google vamos a poder entender un poquito de dónde está viniendo la gente que entra a mi sitio adicionalmente vamos a saber qué están haciendo de vuelta en el local nosotros lo vemos cuando entran vemos si miraron los productos o no miraron si pasaron los ojos así por encima y se terminaron retirando o si se probaron por ahí si vendemos ropa si se probaron 10 prendas en Google Analytics vamos a poder tener un poquito esa información de qué es lo que pasa cuando la gente entra a nuestro sitio web si vamos a entender si visitó varias páginas si no si visitó solo la página principal si completó el formulario de contacto o no lo completó y esa información nos va a ayudar a entender también qué es lo que está pasando cuando la gente entra a nuestro sitio si yo por ejemplo tengo un sitio que vende productos así que necesito que la gente aunque sea entre la página elija un producto y lo vaya a comprar obviamente si veo que el 90% de la gente está ingresando a la página principal y se va probablemente me tenga que replantear o tenga que chequear qué es lo que puede llegar a estar pasando y por último de vuelta volviendo siempre al tema de los resultados con Google Analytics lo que vamos a poder es medir cuánto vale de vuelta esto es lo más importante entonces si yo estoy invirtiendo determinado dinero en publicidad yo quiero saber cuánta gente me contactó gracias a eso pero si yo recibo los llamados le puedo llegar a preguntar a la persona dónde me vio o dónde me conoció pero la mejor manera es asegurarnos una manera de medirlo y eso es lo que también nos va a permitir Google Analytics con Google Analytics si yo tengo un formulario de contacto puedo medir las personas que me contestan el formulario y obviamente toda esta información está unida entonces si yo recibí cinco formularios de contacto voy a saber si esa persona vino de AdWords vino de manera directa si antes de completar el formulario visitó varias páginas o visitó una sola toda esta información la voy a tener con Google Analytics si les interesa pueden ingresar a google.com barra intel barra es barra analytics o más fácil entran a Google ponen Google Analytics y les va a aparecer como opción primera nuevamente es una herramienta totalmente gratuita además vamos a poder tener mucha información con Google Mi Negocio ya como dijimos esperamos que acá de la sesión del día de hoy todos se vayan con su perfil de Google Mi Negocio pero sepan que una vez que crean el perfil y que la gente lo empieza a ver y empieza a ingresar van a poder ver información respecto a ese perfil contaban un poquito los chicos de Abuela Goye que podían visualizar por ejemplo la cantidad de gente que había seleccionado para ver la ubicación o ver pedían las indicaciones para llegar al local o el número de teléfono o cuestiones similares que también nos van a ayudar a entender ok ¿qué es lo que está queriendo la gente? ¿la gente me está buscando más porque quiere saber cómo llegar o me está buscando más porque me quiere llamar por teléfono? entonces si me están buscando por cómo quieren llegar probablemente me tenga que asegurar que en mi sitio web haya algo que indique cómo llegar a mi local porque es lo que la gente está queriendo ¿sí? y en este caso por último tenemos toda la información o los resultados que vamos a poder ver a través de Google AdWords Express en Google AdWords Express obviamente vamos a poder ver las veces que el anuncio se mostró y alguien hizo clic las veces que el anuncio mostró y alguien no hizo clic y a partir de ahí también obviamente vamos a poder ver cuánto dinero esto nos está estamos invirtiendo para poder lograr esos resultados con lo cual si unificamos toda la información y la usamos en conjunto obviamente la mayoría de las herramientas o las soluciones de Google se pueden vincular para compartir información entonces yo por ejemplo voy a poder vincular mi cuenta de AdWords con mi cuenta de Analytics para que de esa manera yo pueda cruzar la información y si estoy viendo los formularios de contacto poder saber cuáles son específicos que vienen desde AdWords y desde los anuncios que estoy mostrando por ahí en el buscador de Google entonces para resumir tenemos Google Analytics totalmente gratuito entren a Google y busquen Google Analytics y ya lo pueden empezar a utilizar en su sitio o lo pueden agregar asegurarse de que si todavía no tiene el sitio y lo van a crear más adelante asegurarse de tenerlo del momento cero y después tenemos Google Mi Negocio y AdWords Express que también nos va a mostrar información respecto a qué es lo que está sucediendo con el usuario por último ya pasamos por los tres pasos hicimos que nuestro negocio aparezca hacemos que nuestro negocio crezca medimos esos resultados para de vuelta después tomar decisiones respecto a esos resultados que estamos obteniendo pero en este caso queríamos ofrecerles por ahí un paso adicional una herramienta adicional para cualquier persona que está interesada en conocer un poquito más sobre el marketing online sobre el mercado que los rodea los competidores o el negocio que los rodea y cómo el negocio va cambiando y para eso tenemos un conjunto de soluciones que vamos a ver a continuación la primera y en este caso Vicky la había comentado al principio es Garage Digital y creo que alguien por ahí durante el break también me había preguntado sobre esta y las otras herramientas así que para que las puedan ir anotando Garage Digital básicamente es un sitio web pueden ingresar de vuelta totalmente gratuito y van a poder hacer diferente tipo de cursos online sobre marketing y sobre el marketing específicamente el marketing online y lo más importante es que lo van a poder certificar es decir si ustedes hacen un curso van a recibir una determinada certificación y de esa manera van a poder ir avanzando y teniendo más conocimiento sobre el marketing online si les interesa ingresar g.co barra Garage Digital también van a poder entrar después por otro lado si por ahí no tienen mucho tiempo y prefieren algo más rápido si tenemos Primer Primer es una aplicación web una aplicación perdón del celular así que si entran a la Play Store o al App Store lo van a poder descargar de vuelta es totalmente gratuito y básicamente tiene videos que son muy cortitos por ahí hasta 5 minutos en donde van a poder ir conociendo y aprendiendo tiene también algunas opciones como para hacer test y cuestiones similares para ir aprendiendo determinadas cuestiones que están relacionadas también al marketing a cómo posicionar tu negocio en internet así que les recomiendo que se las bajen y que empiecen a revisar un poquito el contenido porque es muy interesante pueden ingresar a g.co barra Primer si no lo más fácil es que directamente la busquen en su tienda de aplicaciones y la descarguen de vuelta es totalmente gratuito por otro lado no sé si alguna vez la escucharon nombrar tenemos lo que se llama Google Trends Google Trends es una página web que busca o demuestra perdón tendencias de búsquedas en internet probablemente si yo ingresaba a Google Trends hace dos semanas iba a haber un pico gigante de búsquedas de Rusia 2018 pasajes a Rusia 2018 obviamente después del partido entonces esto lo que nos permite entender un poquito es qué es lo que está buscando la gente obviamente nosotros tenemos la perspectiva siempre de nuestro negocio lo que queremos o lo que vemos desde el lado de nuestro negocio pero muchas veces entender qué es lo que está buscando la gente para poder acercarme lo que nosotros ofrecemos desde el lado de lo que ellos lo están buscando algo que se me ocurría por ejemplo tuvimos la semana pasada Bariloche a la Carta y probablemente haya habido alguna gente no de Bariloche pero de los alrededores que haya venido a por ejemplo el fin de semana por al evento de Bariloche a la Carta entonces si nosotros por ahí veíamos eso veíamos que había una tendencia de búsquedas relacionadas a eso en Argentina o cerca de Bariloche probablemente podríamos ya haber utilizado alguna estrategia a través de Bariloche a la Carta obviamente si nuestro producto o servicio estaba algo relacionado para ofrecerles algo que esté relacionado a lo que nosotros ofrecemos pero sabiendo que ellos en este momento están buscando por ejemplo no sé hospedarse porque van a venir durante el fin de semana en Bariloche entonces nos ayuda mucho a entender qué es lo que está buscando la gente y cuáles son las tendencias que se dan en este caso en Argentina si quieren ingresar google.com.ar barra trends pongan en este caso el punto ar así obviamente pueden ver tendencias que estén relacionadas a la Argentina por otro lado tenemos Thing with Google Thing with Google es un sitio que tiene un conjunto de noticias artículos tienen muchos casos de éxito de vuelta muchísimas nunca es decir de todo tipo de empresas de pymes de empresas grandes y es muy interesante para ingresar y conocer un poquito más qué es lo que está sucediendo en el ambiente alrededor nuestro así que les recomiendo que ingresen por ahí obviamente hoy con toda esta información ingresan hoy les recomiendo de todas maneras que lo hagan también más adelante porque obviamente tratándose de artículos y de noticias se van actualizando con lo cual el contenido va cambiando y es muy interesante para poder revisarlo y entender también cómo es el negocio a nuestro alrededor por ahí no sé vemos alguna persona que está ofreciendo algún producto o servicio que está relacionado al turismo en Mendoza pero que por ahí es decir más allá de las diferencias de la ubicación vemos que por ahí los problemas a los que se enfrenta o las soluciones o las herramientas que logra para solucionar determinadas situaciones con su negocio son similares a las nuestras entonces es súper interesante para también aprender un poquito de la experiencia de las personas o negocios similares a los nuestros si quieren ingresar g.co barra thingwithgoogle barra latam de vuelta les recomiendo que pongan el latam así se aseguran de ver la información más local y por último en este caso la última herramienta o solución que vamos a ver en el día de hoy es G Suite G Suite es básicamente un conjunto de aplicaciones todas las que vemos acá ahora vamos a ver un poquito más pero es un conjunto de aplicaciones que está directamente orientado a empresas y cuál es el objetivo es ayudar a asegurarse una buena comunicación dentro de la empresa y ayudarlos a generar un buen almacenamiento de la información y que eso se pueda después compartir entre todos sin problema para eso tenemos por ejemplo todo lo que está relacionado a las aplicaciones de comunicación tenemos el Hangout Meet básicamente es una aplicación que les va a permitir realizar videoconferencias con otras personas por ahí alguien que está en la misma ciudad es decir está también acá en Bariloche pero necesitan hacer una videollamada Hangout Meet les va a permitir hacer eso o también con personas que por ahí están fuera de la ciudad adicionalmente tenemos lo que corresponde a el sector de Gmail en este caso dentro de G Suite van a lograr tener un Gmail corporativo es decir que sea por ejemplo arroba su empresa eso obviamente les va a dar un emblema muchísimo mayor para la persona que por ahí los está contactando y adicionalmente tiene algunas otras características como por ejemplo van a tener un nivel o una capacidad de almacenamiento respecto a un Gmail tradicional que va a ser muchísimo mayor con lo cual también le suman mucho por ese lado adicionalmente tenemos lo que es el Calendar Calendar obviamente por ahí muchos de ustedes ya lo usa van a poder registrar si tienen alguna reunión alguna actividad en particular durante el día y adicionalmente lo que tiene dentro de G Suite el Calendar es que permite hacer calendarios compartidos entonces por ejemplo somos 5 en la empresa yo hago un calendario compartido que nos incluya los 5 cosa de que si yo tengo que agendar una reunión no tengo que estar invitando uno por uno invito directamente hago la reunión dentro del calendario compartido y la reunión nos aparece a todos y como esto se termina vinculando tenemos la reunión simplemente yo entro a mi calendario y dentro de la reunión voy a tener un enlace que si le hago clic me abre automáticamente el Hangout y podemos hacer la videollamada entre todos alguno puede compartir pantalla si necesita mostrar algún documento o algo en lo que esté trabajando así que ayuda muchísimo a la comunicación dentro de la empresa como dijimos no solo la comunicación es importante sino el tema de el almacenamiento como compartimos la información no sé si alguno usted ya usa Drive pero Drive básicamente lo que nos permite es compartir documentos por ejemplo un documento o una hoja de cálculo o una presentación y que en línea todos lo podamos estar editando al mismo tiempo entonces yo puedo por ahí tener un documento con vos yo lo estoy editando en el momento que yo lo estoy escribiendo vos ves lo que yo estoy cambiando en ese momento y vos podés agregar algo abajo agregarme un comentario o por ahí lo revisás después me agregás un comentario a mí me llega un mail de que me agregaste un comentario para que yo lo chequee entonces evitamos el ida y vuelta del documento yendo y viniendo para poder guardarlo y tenemos alternativas para poder trabajar en conjunto y manera conjunta al mismo tiempo entre varias personas adicionalmente obviamente a diferencia del Drive tradicional que cualquiera de nosotros puede tener y utilizar hoy en día el Drive que se encuentra dentro de la herramienta de G Suite lo que te permite también es tener un nivel de almacenamiento muchísimo mayor porque obviamente no va a ser lo mismo lo que yo guarde como persona o mis documentos personales que probablemente los documentos que tenga con la empresa que por lo general es un volumen bastante grande entonces para repasar un poquito tenemos Garage Digital cursos de un poquito más largos o más avanzados pero que nos permiten certificarnos tenemos primer la aplicación se la pueden descargar es gratuita al igual que Garage Digital cursos rápidos para poder hacer en cualquier momento que tengamos 5 minutos esperando en el médico en el colectivo tenemos Google Trends nos permite ver tendencias de las búsquedas que está realizando la gente tenemos Think with Google que nos permite ver historias probablemente similares a las muestras artículos informes sobre el mercado en general y por último tenemos G Suite este conjunto de herramientas que nos va a ayudar a mejorar dentro de nuestra empresa tanto la comunicación como es la compartir y el almacenaje de la información que necesitamos las dejo un segundo más porque sé que alguno estaba sacando foto perfecto genial entonces hasta acá vimos las cuatro etapas vimos cómo aparecer online de una manera de calidad lo más importante vimos cómo hacer crecer a nuestro negocio a través de alguna de las soluciones para generar anuncios en las diferentes plataformas en el mercado de Google en la red de display en YouTube y adicionalmente vimos cómo medir esos resultados y cómo ir un paso más allá si estamos interesados en aprender un poquito más o conocer un poquito más sobre el negocio que nos rodea o que rodea a nuestra vida o a nuestro emprendimiento lo más importante que quiero que se lleven de acá es que esto está accesible para todo tipo de negocios no importa si uno invierte 75 pesos 500 pesos o 10 mil pesos todos estos anunciantes sin importar la inversión que vayan a realizar van a poder aparecer en los mismos lugares con lo cual van a poder competir con cualquier otro anunciante sin importar la inversión que empiecen a realizar inicialmente o que deciden realizar a futuro entonces como habíamos hablado un poquito antes en Argentina hay aproximadamente 853 mil pymes estamos hablando de un volumen muy grande y como dijimos emplea más o menos el 70% del empleo activo y genera más o menos un tercio del PBI es decir estamos hablando de un conjunto de pymes de pequeñas y medianas empresas que hacen una gran diferencia y es por eso que nosotros queremos asegurarnos de que con todas estas herramientas de vuelta algunas más simples o por ahí de vuelta algunos empiezan el camino ya más avanzado porque por ahí ya empezaron a probar algunas de estas herramientas pero queremos que logren hacer que su negocio aparezca que su negocio crezca y que obviamente si están interesados que puedan seguir desarrollando sus habilidades digitales para que eso los ayuda a hacer crecer aún más su negocio nuestra intención acá es que la gente pueda encontrar sus negocios queremos que ayudar a las empresas locales a ser encontradas que la gente las pueda encontrar y no solo porque las conozca es decir por ahí si hablamos es lo más fácil que si alguien nos conoce nos pueda encontrar aunque por ahí no tengamos un perfil de Google Mi Negocio o no tengamos un anuncio pero acá lo importante es que queremos que no solo esas personas los puedan encontrar sino que los puedan encontrar personas que por ahí están buscando lo que ustedes ofrecen o están buscando algo que lo que ustedes ofrecen les soluciona su problema y que ellos también los puedan encontrar ustedes y puedan obviamente de esa manera estar conectados para que se hagan una idea Google a nivel global genera miles de millones de visitas a sitios de personas que están anunciando es decir genera conexiones para que después esas personas esas personas que están buscando algo puedan encontrar algo en esas empresas que tienen para ofrecerlo y que por ahí antes no estaba esa conexión para que puedan unirse y encontrarse para el que todavía no empezó y quiere dar sus primeros pasos por ahí en la publicidad online les dejo si quieren acá este es el 0800 6660433 es el centro de soporte que ayuda a cualquier empresa que quiera comenzar a anunciar con AdWords que quiera comenzar sus primeros pasos pueden llamar les pueden dar soporte para poder comenzar en estos primeros pasos o si no como venimos diciendo durante toda la mañana pueden si prefieren contactar a un partner google.com.ar barra partners pueden buscar un partner o hablar con los chicos que ya tenemos acá que mejor que hablar en vivo va a ser imposible así que aprovechen charlen haganles preguntas aprovechen esto en este caso a nosotros lo que nos interesa es decir acá las pymes los emprendedores los google partners todos tenemos un mismo objetivo y como nos comentó nuestro partner hace un ratito en la charla lo principal es primero entender qué es lo que ustedes quieren es decir qué es lo que necesitan con su negocio entender cuál es la estrategia qué es lo que queremos obtener con con aparecer en internet o qué es lo que necesitamos lograr que por ahí hoy no lo estamos logrando lo segundo es poder construir alrededor de eso es decir entender ok yo necesito llegar a este resultado qué es lo que me va a ayudar a mí cuáles son las herramientas que me van a ayudar a mí a llegar a ese resultado y por último obviamente poder tener un seguimiento un apoyo alrededor de eso y como dijimos muchas veces poder después medir esos resultados que creo que es la clave acá para después seguir invirtiendo o seguir mejorando de manera más eficiente este camino la realidad es que recién empieza ya visitamos varias ciudades y hoy estamos acá en Bariloche y este camino la realidad es que continúa estuvimos en Posadas en Mar del Plata en Rosario vamos a seguir por Ushuaia por Mendoza y por Buenos Aires nuestra intención acá es hacerles llegar todas esas herramientas para de vuelta que cada uno vaya identificando cuál es la herramienta que necesita o cómo puede seguir a partir de acá nuevamente les agradecemos mucho a la gente que nos está siguiendo a través de YouTube sepan también ustedes que esto queda grabado pueden entrar al YouTube Google Argentina y están estas charlas grabadas por sí se olvidan algún g.co y lo quieren lo quieren buscar así que van a estar las charlas guardadas y bueno ahora como para que cerremos en este caso vamos a ir ahora un pequeño break almuerzo vamos a ir ahora ¡Gracias!